chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como lo yo roné del título el día de hoy veremos con un vídeo bastante bueno y lleno de mucha información actualmente vamos a estar viendo qué pasó con lo que sería el evento de la barba el viejo que actualmente no se encuentra disponible junto con esto vamos a estar hablando un poquito referente sobre recompensas gratis que podemos estar reclamando el día de hoy para nuestro servidor primero que te voy antes de empezar con lo que sería este vídeo ya saben nuevamente chicos apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades y yo les voy a estar trayendo próximamente free fire ahora chicos hablando con lo que sería la información como primera novedad actualmente para las personas obviamente que no sepan el obviamente el evento de la barba el viejo no se encuentra disponible de hecho por acá podemos estar viendo que tenemos todos los eventos menos obviamente lo que sería el de la barba el viejo de hecho por ahí tenemos algunos eventos nuevos por acá pueden estar viendo ustedes que no han liberado lo que sería esto obviamente cuando yo estoy grabando el vídeo todavía no lo tenemos disponible ni mucho menos por acá en lo que sería este apartado no sabemos qué es lo que está pasando actualmente el acceso anticipado para este evento como ustedes lo pueden estar viendo por acá no se especifican que el evento está temporalmente cerrado de hecho si yo actualizo la página no se especifica nuevamente lo mismo o sea que no sabemos si va a estar llegando el día de hoy de por si estos eventos web chicos se llegan a liberar más o menos a las 9 de la mañana hora colombiana no sé más o menos creo que en méxico serían como a las 8 de la mañana entonces para que más o menos ustedes vean posiblemente en unas horitas ya lo tengamos disponible pero el evento si va a estar llegando obviamente chicos para que ustedes no se confundan de pronto las personas que querían obviamente conseguir esta barba el viejo pues iban a tener lo que sería la posibilidad de hecho en el anterior vídeo yo les subí un vídeo especificándoles más o menos cuántos diamantes íbamos a conseguir nosotros obviamente independientemente si nosotros pues obviamente queríamos la recompensa de la barba y si obviamente la barba estaba en la última fila posiblemente nos estaríamos gastando unos 1485 diamantes si están una fila menos o sea en la cuarta más o menos unos 985 diamantes creo que es así la temática igualmente pues cuando esté llegando el evento de pronto se los estaré pasando a publicar por ahí en lo que sería la pestaña de comunidad o de hecho vamos a actualizar nuevamente a ver si de pronto lo abren a ver no todavía no está abierto entonces se los paso a especificar por ahí chicos todavía el evento no se encuentra disponible pero posiblemente muy próximamente lo tengamos activado al igual de eso chicos vamos a estar hablando un poquito referente sobre recompensas gratis de hecho el día de hoy tenemos disponible si no vamos por acá rápidamente el día de hoy tenemos sorpresa festiva actualmente nos especifican chicos que por nosotros estar jugando cinco partidas vamos a estar obteniendo lo que sería esta chamarrita que se llama chamarrala una chamarrita bastante buena a mí en lo personal me gusta muchísimo obviamente este evento es bastante fácil de completar este entonces lo pueden estar completando junto al evento vuelve las incubadoras obviamente más adelante estaremos hablando referentes sobre esto o pueden estar entrando en una partida normalmente y se dejan eliminar y ya pero creo que el método más fácil es entrar obviamente en lo que sería este mapa de las de los buyes para que puedan completar obviamente lo que sería esta misión de hecho vamos a darle en obtener por acá ya la tenemos disponible más adelante nos la estaremos equipando el día de hoy también tenemos modo bélico un evento donde nos especifican que el día de hoy solo por estar iniciando sesión vamos a estar teniendo como prueba por tres días obviamente lo que sería esta mp40 escalera real obviamente espadas de oro para que más o menos ustedes la vean por ahí está bastante facilita junto con esto tenemos disponible también lo que sería la ump cartón drilo que también está bastante buena completamente gratis pero obviamente son por tres días son como unas armas de prueba también tenemos disponible la m1014 apocalipsis dorada para que más o menos lo vean por ahí tenemos también por acá lo que sería grosa trueno electrificado para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta por ahí son skins de armas bastantes facheritas también tenemos disponible lo que sería la mp5 lava azul que obviamente también la vamos a poder estar equipando y nos las vamos a poder estar obteniendo obviamente por prueba el evento va a estar disponible disponible aquí no se especifican que hasta el 26 pero creo que sólo va a estar disponible por el día de hoy si ustedes la quieren estar obteniendo y estar probando esto pues obviamente ya saben entren a lo que sería el juego y reclamen estas recompensas por días obviamente pero bueno algo es algo peor es nada vamos a estar reclamando esto por acá rápidamente por ahí las tenemos disponibles por tres días vamos a tener esto de por acá también que también nos la van a estar dando por días como ustedes lo pueden estar viendo por ahí junto con esto el día de hoy también tenemos la calidez de las fiestas es un evento que por estar iniciando sesión nos van a estar dando diferentes recompensas entre estas tenemos un ticket por lo que sería un día de hecho vamos a reclamarlo por acá tenemos por dos días lo que serían cajitas de editamentos por cinco por tres días tenemos cinco cajitas de estas de las armas felices fiestas actualmente no se especifican la m60 felices fiestas y junto con esto lo que sería la spas felices fiestas obviamente esas skins de armas las podemos estar obteniendo tanto permanentes por siete días al igual de esto por tres días y junto con esto por 24 horas como ustedes lo pueden estar viendo por ahí por acá tenemos por cuatro días lo que serían diez cajitas más de estas de arma y por último por cinco días tenemos disponible lo que sería el sombrero muñeco de nieve que es un sombrero bastante facherito y creo que amerita iniciar sesión para nosotros estarlo consiguiendo igualmente por ahí se los paso a especificar hablando un poquito el referente sobre el evento este vuelve la incubadora como ustedes lo pueden estar viendo a mí me falta solo un bulla para estarlo completando muchos de ustedes me estaban comentando por ahí porque yo vi obviamente algunos comentarios de ustedes de que el mapa que yo tenía lo habían cerrado y efectivamente chicos garena free fire cerró lo que sería el mapa pero ustedes ya saben que yo no los dejo morir yo siempre les traigo nuevos mapas así que les creé este otro mapa de hecho por acá lo podemos estar viendo chicos vamos a darle iniciar la temática es prácticamente lo mismo nosotros tenemos que estar entrando esperando unos segunditos obviamente no va a hacer ningún recorte como se lo pueden ver por acá es prácticamente el mismo mapa chicos tenemos que estar esperando los segunditos al inicio luego pasar por estas dos cositas y ya obviamente completar el bulla si ustedes quieren se pueden ir por acá a jugar con estos zombies o a bajarlos algo así más o menos y ya luego esto pues tenemos por acá esto esperamos otros dos o tres segunditos y ya completamos lo que serían los bulla así de fáciles chicos el mapa se los estaré dejando por ahí en la descripción del vídeo en un comentario fijado por ahí en la pantalla para que ustedes obviamente entren y completen este obviamente evento recuerden apoyar el mapa con su like para que las personas lo vean y puedan estar obviamente entrando vamos a mirar por acá rápidamente lo que sería eso chicos así que ya saben un nuevo mapa actualizado para que completen los bulla fácil y rápido vamos a completar esto vamos a reclamar esto de por acá vamos a reclamar todo esto chicos para que más o menos ustedes vean tenemos nueve tickets diarios como siempre y en total vamos a estar viendo cuántos tickets he recolectado al día de ayer también reclamé obviamente lo que serían los tickets vamos a mirar por acá cuántos tenemos 229 ojo con esto what the fuck es algo bueno lo que sería esto creo que ya tengo un par de giros y esperemos y tengamos muchísima suerte al igual de esto vamos a equiparnos porque no lo que sería la chamarrita ojo que no está nada mal la chamarrita chicos me gusta mucho lo que sería la temática igualmente chicos esta sería más o menos la información del vídeo qué opinan ustedes referentes sobre esto algunas cositas tenemos disponibles obviamente en lo que sería este evento felices fiestas a ver qué tenemos por acá creo que es la misión si tenemos por acá algunas cositas para reclamar antes de finalizar obviamente lo que sería el vídeo vamos a irnos a lo que sería el acceso anticipado a ver si de pronto lo actualizaron vamos a cargar por acá no todavía no han abierto lo que sería el evento igualmente chicos como les digo si lo llegan a liberar se los estaré publicando en la pestaña de comunidad para que ustedes tomen en cuenta lo que sería esta temática de todas maneras chicos esta sería más o menos la información del vídeo ya saben nuevamente chicos si el vídeo se les gustó apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente free fire ya